Bien, gracias, amados Yerlan y Carolina. Señores, en el día de ayer, en un acto, en el último adiós de la madre del presidente Leónel Fernández, y hay que decir que la solidaridad se expresó de todos los sectores de la vida nacional y pueblo llano a la familia Fernández, reina, sobre todo emotivas palabras del hijo que pierde a su madre, el presidente Fernández, que uno está acostumbrado a verlo en su retórica, en su comportamiento como ciudadano, como presidente, como político, pero nunca faltó el ingrediente de dar a conocer los afectos, respeto y cuidado que este hijo le tenía a doña Yolanda, a su madre. Y creo, como puse en un mensaje, que doña Yolanda disfrutó de lo que cosechó en tener un hijo que se superó y superó a todos sus compañeros en un momento determinado y que su familia pudo disfrutar de los éxitos del doctor Leónel Fernández, que ayer, entre sollozos, ver al líder político dar esas palabras y no poder sostenerlas entre llantos, es verdaderamente un acto normal de humanos. Y que se dieran cita incluso quienes en el momento político se hayan visto tan enfrentado. Baja un poco la frecuencia y las demás informaciones que he podido ver que han criticado al expresidente Danilo Medina, en la cual yo digo públicamente que no me sumo a denigrar ni a expresarme, peyorativamente, de por qué entró en la parte de atrás. Por múltiples razones, la multitud, la que se yo. Pero no creo que sea de momento oportuno, en un momento de este tipo de actos, que era de dar condolencias, criticar a nadie. Y yo prefiero conservar lo que allí y en lo que yo he llamado que la COVID-19 ha cambiado los rituales de llorar nuestros muertos. Muchas familias no han tenido la oportunidad de llorar ni de velar de un día para otro a sus muertos, a sus seres queridos. Y simplemente en salud pública se lo llevó y lo sacó del hospital y lo enterraron. Eso duele. Eso duele cuando yo tuve que enterrar a mi padre a las cuatro de la tarde, apenas horas de su muerte. Y fuimos seis personas o siete, entre mis hermanos Irka y Barionet y Quime Joa y mi sobrino Quime Luis. Y recuerdo a mi primo Luis Rodríguez también que se presentó a darle la despedida a su tío. Eso duele. Pero ayer fue un acto muy emotivo y una despedida a la altura de un hijo que supo respetar y una madre que supo dar. Ahí, las palabras de Leónel Fernández, un minutito solamente. Gracias por ver el video. Un saludo. La vida nacional. Tuvo crear mejores condiciones para toda su familia, no solamente sus hijos, sino también sus padres, su hermana, sus sobrinos. Concibió la vida en función de una amplia familia por la que se sintió obligada moralmente a contribuir para su bienestar. Y lo hizo en condiciones muy difíciles, en medio de grandes obstáculos y de adversidades. Emigró hacia los Estados Unidos y estando sola allá... Bueno, no por el tiempo, pero pásalas a su alma, a doña Yolanda Reina, madre del presidente Fernández, y que ayer se le diera santa sepultura. Inmediatamente quiero darle continuidad al tema de Haití, para que veamos los peligros que se ciernen sobre Haití y sobre República Dominicana. Que ayer se le daban entonces sepultura o los honores al malogrado presidente. ¿Y usted sabe qué sucedió allí? Sí, empezaron la revuelta por justicia y atentaron contra la vida del jefe policial que salió ileso. Pero también tengo el reporte de Instagram de que el equipo de Roberto Cabada también fue atacado como dominicanos, causante de la muerte del presidente. Esas son cosas de odio que no se pueden tolerar y que no debiéramos los pueblos inmiscuirnos ni enfrentarnos. Pero República Dominicana sí tiene la oportunidad de mediar y corregir que en esta fase de la vida nacional y del gobierno de Luis Sabinader no pierda un segundo en vigilar la frontera y también vigilar lo que yo llamo la política exterior dominicana. Poco importa ahora mismo lo que piense en algún. Lo que debemos es de emplearnos a gobernar y que la política exterior dominicana defina claramente los intereses nacionales como dominicanos, respetando los intereses haitianos como haitianos en su territorio. Eso es lo que yo propongo y le advierto y le pido al Estado Dominicano que actúe como un verdadero Estado y que no permita que se le trate o que se nos trate como colonia. Porque nosotros tenemos nuestras propias, nuestra propia identidad. Bien, gracias Francis. Muchas gracias, señores. El tema de a todos, Carolina, el lunes yo traigo el temita, porque ese va a ser un gran debate que quieren ahora cambiar el lenguaje. Antes de terminar, vamos a una llamada telefónica, la última, por supuesto, de la semana incluso. Adelante. Buenos días. Sí, díganos. Es para felicitarlo a ustedes con el motivo de ya del Padre Domingo, ya que mañana no hay programa, ya hay luna pasada. Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Y a los tres, y la felicita también Hilda, que es una fiel oyente de su programa, que no se para de la silla hasta que no se termina. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Y que la pasen bien.